Como lo dije, creo que tengo una idea de cómo salvar mi gemo. ¿Has alcanzado el siguiente nivel? Vale. Como lo dije, creo que tengo una idea de cómo salvar mi gemo. Hay un mago que vive en el Valle Invisible. Solo hay una persona que ha estado ahí. ¿Y soy yo? Bueno, no es un mago exactamente. Es uno de mis mejores amigos que vive ahí. Es un ermitaño, se esconde de todos y es reservado. Pero es muy bueno construyendo y reparando cosas. Incluso es muy bueno con los caballos. Él definitivamente puede reparar mi gemo. Me encantaría venir contigo a ver... Me encantaría venir contigo a verlo. Será ir, pero bueno. Pero he prometido a mi abuela ayudarle en el faro. Pero te puedo decir cómo llegar ahí. ¿Ves allá lejos? Hay un árbol muy grande. Cabalga hacia él. Cuando estés cerca, dirígete a la izquierda al borde de los acantilados. Busca un camino que se dirija hacia la playa, que es donde él vive. Creo que te será muy fácil de encontrarlo. Saluda de mi parte. Nos vemos luego, Alice. Hoy fue muy divertido. Gracias. ¿Y dónde está eso? Madre mía, si no sale aquí ni en el mapa y tenemos... ¿Es aquí? ¿O es aquí? ¿Qué? Madre mía. ¿Y esto no se ve? ¿Y no puedo rodar aquí el mapa? ¿El mapeado o qué? ¿Cómo va esto? Misión incompleta. Esta de aquí. ¿Y qué es eso? Ni idea. Pero antes de ir tan lejos, obviamente, vamos a mirar qué es lo que quiere esta chica. ¿Cuál es la misión? Y así podemos matar varios pájaros de un tiro. Esto, por favor. El mapeado quita lo que he marcado. Gracias. Hola de nuevo, Alice. Espero haber podido encontrar chances de caparcheras. Muchísimas gracias por toda tu ayuda. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Si tú no hubieras aparecido y salvarnos a todos. Por cierto, ¿conociste a mi esposo Eric? Solo lo viste brevemente en el Cabo del Calvario. Es curioso, ¿vale? Porque ahora mismo en mi grupo de amigos hay un chico que se llama Eric y hay una chica que se llama Sigrid, ¿vale? Que son amigos míos. Entonces es como, vale, tenemos a Eric y tenemos a Sigrid. Y digo, ¿what? ¿Qué es esto? Sí, hola. Hola, Eric, ¿qué tal? Vale, espérate. Tengo que girarme un poquito más. Hola, Alice. Como hoy ha dicho, soy Eric. Gracias por salvarnos. He estado muy asustado en el Cabo del Calvario, pero intenté ser valiente por Madison. Ahora, sin embargo, estoy más que todo enfadado. Esto nunca hubiera sucedido si no fuera por mi padre. Mientras nadie más que él se meta en problemas por sus pequeñas aventuras, no me importa. Pero esta vez puso a mi hija Madison en peligro. Esta vez ha ido muy lejos. No sé qué haré, pero las cosas no pueden continuar así. Lo siento, Alice. No te meteré en conflictos familiares. Gracias de nuevo. Espero verte pronto cuando todo se haya calmado. Y tenemos otro nuevo personaje genial. Ah, tenemos dos aquí, vale. A Eric, edad 43, profesión, es abogado, el cumpleaños 9 de octubre, es libra, hogar, casco sur, lugar de nacimiento, casco sur, comida favorita, helado de arándano, aficiones, carreras de yates, novelas de suspense. Eric Heath Tower. Eric nació y se crió en el rústico casco sur, pero en cuanto se hizo mayor se marchó a la gran ciudad. Tras estudiar en la universidad de York City y en Yale, se casó, tuvo una hija y comenzó a trabajar en un prestigioso bufete de Los Ángeles hasta conseguir ascender a socio. Eric estaba tan enfrascado en su trabajo que apenas tenía tiempo para su familia, hasta que su esposa falleció. Este inesperado hecho hizo que Eric decidiera convertirse en un padre mejor. Dejó su empleo y cambió su apartamento por un yate. Conoció a Holly y por suerte el amor volvió a su vida. Ambos decidieron regresar al hogar de Eric en Yorvi. Ya de vuelta en el casco sur, Eric se siente un poco perdido, pero está tratando de adaptarse. Es evidente que se preocupa mucho por su familia. Espero que se quede. Vale, y la siguiente es Holly. Antes de mudarse a Yorvi, Holly trabajaba como fisioterapeuta e instructora de sur en la zona sur de California. Fue en este soleado lugar donde conoció a Eric y a Madison. La niña y ella conectaron enseguida, porque a ambas le encantan los cómics. Sin embargo, tardó un poco más con Eric, pero al final surgió el amor. Comenzaron a salir y se casaron. Fue Holly la que sugirió que toda la familia regresara a la tierra natal de Eric, el casco sur. Es cierto que es mucho más tranquilo que Los Ángeles, además de una oportunidad fantástica de conocer otro lugar del mundo. Además, Madison y ella querían conocer a la familia Yorvi-Kiana. Holly tiene un sentido del humor genial y siempre consigue ver el lado bueno de las cosas. Admiro como sigue a Madison y las alocadas historias que sueña la niña. Es una mamá maravillosa. Oh, la verdad es que la niña es genial, ¿vale? Me encanta. Eh, vale, a ver. Mmm, vale, ok. Pues, 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 lo que no entiendo es que es esto de aquí. Es una misión incompleta. No entiendo nada. Eh, vale, voy a continuar por aquí. Es que no sé si está aquí abajo o está arriba. ¿Vale? No sé si me entendéis. Voy a comprobarlo. A ver, ¿cuál es el camino? El camino es por aquí, vale. Dice el gran árbol. Me supongo que será esto. Lo que la niña dice. Y esto de aquí tenemos una misión, pero no sé si es abajo o si es aquí arriba, siguiendo el camino este. No lo sé. Vamos a comprobarlo. Aquí hay un pequeño camino. Este pequeño camino. Y aquí tenemos la misión. Vale. La misión incompleta. Aquí será donde el amigo de la niña. Y esto... Perdonad. Vale, dime que es aquí, por favor. Y no tengo que dar toda la vuelta hasta bajar por abajo. Dime que es aquí en el faro. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. ¿Es en el faro? ¿Es en el faro? ¿Es en el faro? Sí, es en el faro. Genial. Vale, aquí tenemos a Sigrid. Buen día, Alice. Sí, entiendo correctamente. Ya has estado adentro del faro. De lo contrario, felizmente, te daría un tour. ¿Tendrás tiempo de ayudarme con una cosa más? Tiene que ver con el ferry que solía pasar entre el casco sur y Forpinta. Me encantaría verlo funcionar nuevamente. ¿Qué tal si un accidente sucede nuevamente? Debemos poder estar conectados al continente en un apuro como ese. No sé con quién hablar en el continente, pero quizás Jane en Forpinta pueda ayudarte. James. No lo conozco, pero aparentemente es el que lleva la voz por allá. Sí, básicamente tiene una mano en todos los negocios. ¿Dices que no sabes si Jane es la persona adecuada? Pero que ayudarás de todas formas. Gracias, Alice. Espero verte pronto de nuevo. Y tengo que ir al ferry. Vale, pero antes que nada, quiero ir por aquí. ¿Puedo tomar atajo por aquí directamente? Aunque ella dijo cerca del acantilado de la playa. Espero que no sea bajando para abajo, por favor. Ella decía un gran árbol, no sé qué, no sé cuánto. ¿Es esto el gran árbol? Aunque aquí solo veo... No, creo que esto es una piedra. Sí, son piedras. Vale, creo que está mucho más lejos. Madre mía. En todo este casco azul me estás diciendo que solo vive en la familia de Eri. Y el niño o la persona ermitaña que vive aquí. Vale, el árbol, lo veo, lo veo. Aquí. Y del árbol, ella decía que girara a la izquierda. Si no recuerdo mal. ¿No? Que giráramos a la izquierda. Madre mía, está súper desolado este sitio, ¿eh? Pero súper desolado. Madre mía. A la izquierda. A la izquierda, sí, me supongo por acá. Debe de estar cerca de la playa o del acantilado. Había dicho... Había dicho... No me acuerdo el nombre. Y la acabamos. Y la... La madre mía. Todo problema, gente. Todo problema cerebral. Es lo que pasa. Es lo que pasa. A ver, tiene que ser por aquí. Dime que no tengo que bajar para abajo, por favor. Dime que está por aquí. Cuidado, cuidado. Ahí, Hunter. En serio, que pareces tonto niño. Vale, debe estar ahí. Vale. No. No. Dios mío, pensé que se había quedado Buketti ahí. Vale, tiene que estar... Vale, este es el señor en mi taño. ¿Me estás diciendo que vive él solo aquí a la otra punta del casco? ¿En serio? Para, 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 para. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? Sí, sí, escuché tu nombre. Solo que no quiero hablar contigo. ¿Eh? Ah, sí, que dices que Madison te envió. Claro, lo que diga. Eh, déjame pa. Bueno, veamos. ¿Qué tipo de vidión ya tienes que... Para demostrar que Madison te envió realmente? ¿Gemo? ¿Cómo sé que no lo has probado? No me pondré... No me podré deshacer de ti, ¿cierto? Veo que tienes un caballo contigo. Si puedes responder mis preguntas sobre caballos, entonces tal vez... Puede que crea en ti. ¿Qué? 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 ¿Me vas a hacer preguntas? Ah, vale, vale. A ver, a ver. Hay que ponerse serio. Y hay que usar el cerebelo, ¿vale? Hay que utilizar la cabeza. A ver. ¿Con qué pregunta te gustaría empezar? ¿Cuál es... ¿Cuál no es un caballo? ¿Qué? Vale. ¿Cuál de los siguientes no es una raza de caballo? Un dálmata. Parece que sabes de razas de caballo, después de todo. Vale. Esa era fácil. ¿Con qué pregunta? Con las patas sobre la tierra. ¿Cuál de los siguientes es el nombre correcto para las patas de un caballo? ¿Cómo llamamos al bebé de un caballo? Eh, potro. Eso es correcto. ¿Sabías la respuesta a mi pregunta? Así que tal vez estén diciendo la verdad. Vale. Era fácil. Era fácil. Qué susto. Ya está. Ya vamos a dejar de pensar. Venga. Así que sabes algo de caballos. ¿Aún no quiero hablar contigo? ¿En serio? O sea, ¿me haces preguntas? ¿A qué te pego? Pero sabías la respuesta a mi pregunta. Eh, ¿cuál es el nombre de tu caballo? Dark Hunter, eh. Es un lindo nombre. Sí. Le echaré un vistazo al gemo que dices que es de Madison. Si me puedes demostrar que eres una verdadera jinete. Puede que solo hayas tenido suerte con estas preguntas. No, carreras no. Si puedo completar la pista antes de que se acabe el tiempo, entonces estaré convencido de que dices la verdad. De otra forma, no hablaré más contigo. Solo hablaré con tu caballo, ¿de acuerdo? Con mi caballo. Así que aceptas el reto, valiente. No, carreras no. ¿Pero por qué? Hunter, hazme caso. Hazme caso. Por favor. De verdad. Me gusta como están colocados los puestos. Esto, ¿dónde están las banderitas? Saltos, tío. Saltos. Salto. No. No, 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 no. Dios mío, esto es horrible. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Gira, 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 gira. Dios. Me acabo de golpear y me he hecho pupa en el pie. Vale, ya está. Punto. Lo he hecho súper fatal. No me he recibido ninguna medalla, pero me da igual. Pero, ¿qué manera de cabalgar? ¿Qué técnica una obra maestra? ¿En serio? ¿Sos de una obra maestra? ¿Tú no has visto cabalgar a gente, eh? Me hace gracia la voz que le pone. Eso, Ali, fue increíble. Completamente increíble. ¿Dónde aprendiste a cabalgar? Sí, debo decir que estoy impresionado, muy impresionado. ¿Eh? Gemo, sí. ¿Puedes tomar algo de tiempo? Ahora puedes marcharte. ¿Por qué? Porque estás preguntando si puedes ayudarme. Si no puedes hacerme de ti. Entonces puedes intentar arreglar ese abrevadero allí. ¿En dónde? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, vale, aquí. Vale. Acabo de dar una vuelta tonta. Vale, martillo. Tengo que bajarme. Tengo que bajarme, obviamente. Vale, ¿y qué tenemos que hacer aquí? Ah, vale, un bebedero. Ah, vale, tengo que seguir utilizando el martillo. Ah, vale, y tengo que hacerlo tres veces. Vale, 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 vale. Ocadi. Y... Estupendo y maravilloso. Vamos a subirnos al hunter, de paso. Vale. Gira, por favor. Genial. Reparadse el abrevadero. La voz que le ponen, tío. La voz que le ponen, tío. Esa fue una reparación rápida. Una buena jineta y muy útil. ¿Estás segura de que lo reparaste? Puedes poner agua dentro sin que se escape. ¿Dónde hay agua? Puedes traer agua de esa bomba. Aquí tienes una cubeta. ¿De dónde? ¿De dónde? De ahí. Vale. Ah, que me tengo que bajar del caballo. Vamos a bajarnos ya. Desde ya, por si acaso. Eh... Vamos a coger esto. Vale. Ya está lleno de agua. Lo echamos aquí. Precioso y maravilloso. Funciona. Funciona. Ahora la arrastras tú solo, ¿vale? Parece que has hecho un buen trabajo con el abrevadero. Bueno, si no hay nada más, creo que tengo que desmarchar. Echar un vistazo a la que hemos de Madison. ¿Por qué sigues aquí? Sí, escuché tu pregunta de por qué tengo un abrevadero, pero no sé... ¿Qué deba responderte? Bueno, no tengo ninguna duda de que hay caballos salvajes aquí. El clima aquí en el casco sur no es ideal para mis amigos de cuatro patas. Los caballos de aquí viven una vida llena de dificultades. ¿Acabáis de ver eso? Es por eso que hago todo lo que puedo para ayudarlos. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Quieres ayudar? ¿También te gustan los caballos salvajes de aquí? Bueno, si puedes ayudar, supongo. Necesito, debo. Puedes ir limpiar el campo de zanahoria. Si quieres ayudar, ahora necesito estar solo. Tío, arregla ya las cosas y deja de marcarme cosas. ¿Vale? Te estoy haciendo todo el trabajo. ¿Qué hago? Esto no es lo que quería. Quería esto. Madre mía. Qué señor. Vale. Vale, son nueve. Oye, más vale que después de esto tenga ya la demo arreglada, ¿eh? La hagamos. Porque, madre mía. Dios, cómo suena, ¿no? Parece aquí que está espicando. 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 Esa palabra, no. Espiscando. Vale, perdonad, perdonad. Es que ahora no estoy pensando, ¿sabes? Solo pensé para las preguntas. Ya está. Para eso había que utilizar la cabeza. Parece que están espiscando madera, ¿no? Más que podando, la verdad. Pero bueno. Vale, estupendo y maravilloso. Y aquí hay otro. Vale. Madre mía, madre mía. Mira cómo te he dejado el huerto. De verdad. Es que es brutal, ¿eh? Brutal. ¿Ya lo has arreglado? Eso fue. Es muy rápido. Eres más rápida que un caballo. ¿Qué? Gracias. Si puedes ayudarme más con los caballos, ¿sabes? Ya, ya, tío. Pero, pero de verdad. ¿Quieres ayudar? Verás, usualmente dejo comida a fuego ahora para los caballos. Para que sea más fácil para ellos. Como te dije, la vida no es fácil para caballos salvajes por estos lados. Los fuertes vientos hacen que sea muy difícil cochechar aquí. Todo se lo lleva el viento. Mi pregunta es, ¿podrías ir a colocar cajas de comida para los caballos? ¿Sí? Gracias. Dios mío, Dios mío. Vale. ¡Ay! Otra vez habría esto. Esto no. Venga, son siete cajas. Vale, ya tenemos una caja. Eh, pues, vale. Aquí hay otra. Eh... Vale, tengo que continuar. Por aquí arriba no. Por aquí arriba no, porque no había... ¿Dónde? No, no, no. Ah, tiene que ser por aquí arriba. ¿De verdad? O sea, pero puedo hacerlo con Dark Hunter así. A ver si puedo ir más rápido. Venga, venga, súbete. Hola, hola. De verdad, eh. De verdad. Hola. Dios mío. Vale, vamos a ver. Eh... Eh... Vale, aquí. Vale. Otra... Allí. Vale. Otra por aquí. Otra... Tiene que ser por allá. Vale, aquí. Y la... Dios, la última está por allá lejos, eh. A ver el mapa. Madre mía. Vale, tiene que ser justo, justo... Aquí me voy a caer en el acantelado, ¿no? Madre mía, ¿dónde? Ah, vale, ahí, ahí. Lo veo. Mira, más te vale... Que lo tengas ya arreglado. Porque... Madre mía, ¿no? Con el abuelito, ¿no? Madre de Dios. Hay que ver... Bueno, le estamos haciendo todo el trabajo de... Del mes, eh. Madre mía. Vale, justo aquí debajo tenemos el... El... Hay el puerto. Que no me sale. Ay, 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 que es aquí, que es aquí, que es aquí. No, el puerto estaba en el otro lado. Perdona, perdona. Ya, ya, ya no sé ni lo que veo en el mapa, eh. Te fue bien, todo se veía bien. No pasó nada extraño. Creía, pero he escuchado a los caballos relinchando preocupados. Pero mientras no haya visto nada extraño, acabo de completar una nueva pista en la que me gustaría que compitieras. ¿De verdad? Que me des el gamo, tío. Que me des el gamo. Te fue muy bien la pista anterior, pero me gustaría ver si puedes completar esta también. No podrás hacer trampa de ninguna manera. Si lograste hacer trampa en la anterior, seguramente no podrás hacerla en esta, ya que la acabo de construir. Muéstrame ese verdadero lasro entre tú y Dark Hunter. Así que estás lista para completar el reto, sin ninguna duda. Debo decir que eres muy valiente. Dios mío, de verdad. Venga, venga. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Aquí hay que girar muchísimo. Hola, Dark Hunter, tío, en serio, tío. Pero de verdad, eh, de verdad, Dark Hunter, en serio. Vale, aquí hay que ir, vamos. No hay que ir muy, muy rápido. No, salte muy pronto, salte muy pronto. Fatal, eh, fatal Hoy, hoy Dark Hunter no está por la labor de hacerme caso Ni nada, odio, odio este tipo de De pruebas, en serio Árbol antiguo Hola, hola Dark Hunter ¿Qué pasa contigo, tío? Madre mía, madre mía Esta pista es horrible, ¿no? Lo siguiente, de verdad, eh Pero de verdad Es horrible, pero con ganas Gira, 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 gira Dios Ay, Dios Dios mío, demasiados saltos Veo demasiados saltos Vale Ya está, ya está Dime que ya está, ya está Vale, estupendo y maravilloso Venga, venga, tío Dame el gamo ya Dame el gamo ya Que te voy a pegar Te voy a pegar Te lo digo yo Te voy a pegar Dame el gamo, tío Ay, eres una buena jinete Es imposible cabalgar tan bien Como la haces tú Sin hablar el lenguaje De los caballos De verdad De verdad No te lo crees ni tú, eh Debemos hablar más Sobre tu técnica Que me dejes en paz Que no quieras hacer carrera Me encantó Fue como si estuvieras volando En tu silla con Alice Repararé el aparato de Madison Soy muy buen técnico Aunque no lo parezca al verme Ella puede recoger La próxima vez que esté aquí Si quieres competir Vas en la pista Puedes venir cuando quieras Ahora te voy a echar otras cosas ¿Qué? No puedo perder más tiempo Con nadie Así que debes marcharte Vale ¿Qué es esto? ¿Una nueva prueba de confianza? Hay una posibilidad Que te deje adoptar Uno de los hermosos caballos ¿Qué? Ah, vale, vale Entonces tengo que Seguro que ganar oro En las competiciones Vale, vale, vale Edad Profesión Hermitaño Cumpleaños Eh Hogar Casco sur Lugar de nacimiento Esto Comida favorita Patatas Le encanta Cabello salvaje Madison Y soledad Hermitaño El esquivo hermitaño Del casco sur No suele tener mucha compañía Pero él es más feliz así Vive en una cabaña Cerca de la playa Y cultiva zanahorias Para sus amigos Los ponis galeses Además de cuidar de ellos Hasta que encuentran un buen hogar No le gusta mucho hablar Pero si los actos Dicen más que las palabras Es un amigo De los que ya no quedan Me pregunto ¿Qué hacía con su vida Antes de volverse un ermitaño? Tenía trabajo Amigos ¿Qué hizo que Decidiese vivir Aislado del mundo? Quizá me lo cuente algún día Pero de momento Me alegra conocer a alguien A quien le gusten Tanto los caballos Pues vale No voy a conseguir aquí Oro ni nada Por el estilo Tengo que estar muy aburrida Como para hacer eso Y no quiero Vale Ahora tengo que ir Al Vale Puedo Cortar Atajo por aquí Puedo hacer un atajo Por aquí Tengo que ir Hasta el puerto Yo si tengo que volver aquí De verdad ¿Pero por qué? Bueno Aquí Ay Es lo de la pista Vale Voy a Voy a venir aquí Que es todo recto Y puedo hacer Eh Un atajo Madre mía Un poco más Y no cumplo la misión De Mira Todos los caballos Que guapo Eh Eh Mirando los caballos Casi me Me caigo para abajo Estamos locos O que Eh Voy yendo bien No Por si acaso Madre mía Está en la otra punta Pero literal Eh Literal Eh Lo del Hermitaño Madre mía Un poco más Yo solo quería Que me reparara Hagamo Pero es que Nos empezó a marcar Una misión Y otra misión Y otra misión Una tras otra Y es como Dios mío De verdad Que locura No Demasiado Vale Y ahora Tenemos que Volver al Al faro Y hablar Con Sigri Pero Sigri ¿Qué es lo que? Eh No habíamos aceptado La misión De De hablar Con James En el puerto De no sé qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Teníamos que ir A Forpinta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desactivó Al haber Quizás No lo sé Voy a probar ¿Qué pasó aquí? Encima Hola Alice Qué bueno Verte de nuevo Por casualidad Pizó a Madison ¿No? Me pregunto Dónde se metió Verás No hay ninguna escuela En el casco azul Así que he tomado La responsabilidad De educarlo en casa Mi hijo Eric Piensa que deberíamos Enviarlo a una escuela formal Va Como si mi educación No fuese suficientemente buena Sería tan amable He hecho un vistazo Rápido alrededor Para ver dónde está Madison Ella debería estar En la granja Gracias Alice Eh Vale Pues vuelvo por el camino Que hay aquí marcado Y tengo que hablar Con Madison Y aquí en el puerto Ah En el puerto Vale Esto es la otra misión De De Sigrid Porque creo que fue Sigrid La que nos marcó Esta misión Vale Y lo de Gamo Creo que con Sigrid Lo de Gamo Eh La tengo encima Voy a mirar No No tengo a Gamo encima Entonces eso quiere decir Que vamos a avisar A Madison Y creo que Madison Ya irá A buscarla Ella solita Al ermitaño Vale Esto Vale Madison estaba justo aquí Donde la granja No De verdad De verdad De verdad Vale Gira Gira Cuidado Vale ¿Qué es esto? Chequea con Erick Chequealo Chequealo Estás buscando a Madison Lo siento Alice Pero no puedo hablar ahora Debo apilar estas cajas Y algo que Jonas Debería haber hecho Pero Lo siento Si sueno cortante Alice No debería de estar En el medio de todo Tal vez puedas regresar Un poco más tarde Si ayudas a Erick A apilar las cajas Tal vez pueda ayudarte Con Madison Venga Vamos a apilar las cajas Por favor De verdad Te voy a pegar Venga Otra 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 No sé cuántas son Pero da igual Espera 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 Para Para Una Dos Tres Cuatro Vale Estupendo Ya está Muchísimas gracias Por tu ayuda Alice Gracias por ayudar Con las cajas Alice No tenías por qué hacerlo Fue muy amable De tu parte Gracias Te preguntas Donde se ha metido Madison Creo que está arriba En su habitación Dar un vistazo Solo Solo haya descamado Y limpiado el pescado Verás Los pescados que tendremos Que tendremos Para cenar No lo harán por sí mismos A menos que toda la familia Quiera comer pescados Con escamas Alice Amable por ofrecerte Pero no es tu trabajo Descamar nuestros pescados ¿No te importa? Bueno gracias Si haces eso Puedo ir a buscar a Madison Toma este cuchillo Para descamar el pescado Los pescados están En la cubeta amarilla ¿De verdad? ¿Tengo que haceros la cena? Tengo que pelar a estos Tengo que bajarme Tengo que bajarme Porque no lo puedo hacer Desde el caballo ¿Y por qué no Te espero aquí En lo que vas A buscar a Madison No Tengo que De verdad ¿Qué me estás contando? Tío ¿En serio? Todos Tengo que descamar Absolutamente Todos los pescados Y yo solamente Aunque con pegar un grito Tienes En plan de Madison Y si no es así Pues te espero un momento Aquí Vas un momento A la habitación Y ya está ¿Sabes? O sea Muy falso esto ¿Eh? Qué morro Pero qué morro Tiene De verdad Eso fue rápido Debes haberlo hecho antes Gracias Bueno Bueno ahora Al menos Los pescados Están listos Para cocinar ¿Estás seguro Que no quieres quedarte Para cenar con nosotros? Bueno Sé que tienes muchas cosas Que hacer Pero la invitación Sigue en pie Por si cambias de parecer Por cierto Fui a buscar a Madison Pero no estaba en su habitación Supongo que debe estar cerca Probablemente jugando Con los animales Tenemos vacas Cerdos Y gallinas Y si no está con una de ellas Está con la otra Es una verdadera amante De los animales Lo siento Pedirte esto Alice Sé que no es tu responsabilidad Pero si vas a buscar a Madison Donde los animales Tal vez puedas llevar Estos sacos de alimento Para animales contigo En serio Seguro tiene mucha hambre ahora Y quizás Madison Y tú puedan alimentar juntas Cuando lo encuentres Pero que morro tienes Acabo de limpiar los pescados Y ahora tengo que llevar Los sacos A A los animales Para darles de comer O sea Aquí estoy haciendo El trabajo De todo el mundo De una manera muy vasta Coge esto Coge esto Venga Vale Uno Siguiente Los cerditos Vale Y ahora este Hola Eh Había uno aquí ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El otro Ah, vale, vale, vale Está aquí Vale Era este Que me confundí Vale El de las vacas No tuvimos animación Eh En la comida Que tuvimos que darle A las vacas Oye Oye Nos han dado algo nuevo Galopar Instrucciones A ver A ver A ver Saltar Galopar Instrucciones Oye Obviamente voy a poner eso Y esto Casco No tengo cascos Madre mía A ver A ver A ver ¿Cómo se ve esto? Que feo La verdad Es feísimo Pero bueno No ha pasado nada Si así El caballo Puede Acatar mejor Nuestras instrucciones Mejor Ya estás de regreso ¿No encontraste a Madison? Entonces No sé dónde puede estar Madison ¿Por qué preguntas? ¿Qué? Esto se convertirá En un internado Para esa ni Esa señorita Si no aprende A tomar responsabilidad En casa Lo más probable Es que también Haya olvidado su tarea Lo siento No tienes que ver con esto Debo buscar a Madison Ahora y cuando la encuentre Debo enviarla Donde sigre inmediatamente ¿Dónde podría estar? ¿Tienes alguna idea? Si lo sabes Me gustaría que le digas Que si no viene rápido a casa No podrá jugar sus juegos Por una semana Te pregunto Si deberías cabalgar Hacia el ermitaño Y preguntarle Dónde está Madison ¿En serio? Hasta el ermitaño Me estás vacilando Vengo de allí Y tengo que volver allí Pues te esperas Voy a ir a Al Al puerto Madre mía Madre mía Cómo odio eso De que acabas de venir Justo de De un sitio Que está lejos Porque si dijera Que está cerquita No pasa nada Y va Madre mía A ver Está por aquí ¿Qué es esto? Ah El puerto El puerto Vale Vale Aquí está Jane Cómo no Hola Alice Mírame Llegando en el ferry Cool ¿Cierto? ¿Por qué está andando el ferry? Bueno Cuando le dije a todo Sobre el faro Oscurecido En el casco sur Los pocos turistas Que quedaban Se volvieron locos Y querían visitar El casco sur Para verlo por sí mismos Así que llamé Al alcalde de Silverglade Y le expliqué Lo que sucedió Cuando escuchó Que tú habías ido Al casco sur De repente Se puso muy serio Y dijo que arreglaría El ferry Inmediatamente Solo pasaron un par de horas Para que el ferry Apareciera en el muelle De Forpinta Pude venir en primer En el primer viaje Y aquí estoy El ferry viajará regularmente Entre el casco sur Y Forpinta Desde ahora Estupendo Y maravilloso Habrá mucho dinero Que hacer Rally Dios mío A este tío Solo le importa el dinero Ahora tú Y todos los turistas Podrán venir aquí Tanto como gusten Tomaré nuevamente El bote Que prestaste Sabes que solo Lo prestaré ¿Cierto? Si eso es todo El agradecimiento Para ayudar Claro Aquí tienes Una pequeña muestra De aprecio Un pequeño recuerdo Para recordar Tus aventuras Del casco sur Pensaba venderlo A los turistas Se venderían Con pan caliente Nos vemos Alice Encontraste un muelle Vale Ahora está abierto Ahora sí me puedo acercar ¿No? Para que se desbloquee O ya está desbloqueado Es lo que no sé Pero no me cuesta nada Y así puedo utilizarlo Me dieron algo Galopar instrucciones Cuidados Brutal Brutal Los números Serán brutales Que si cinco Que si no sé qué Me Vamos Me quedo con esta gorra Cuidado Madre mía A ver Vale Vale Ya se ha desbloqueado ¿Y cómo puedo usarlo? Ah vale Tengo que bajarme Del caballo No entiendo ¿Y? Espera 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 No Quiero que corras No puedo tomarlo Yo quería tomar el ferry Para probarlo Vale No pasa nada A ver si lo podemos probar Más adelante Porque de alguna manera Voy a tener que salir de aquí O si no Viajando rápido Con el Que solo nos llama Murlan Vale Ahora tenemos que ir Donde el ermitaño En serio De verdad Ah Y tenemos Dos misiones más Vamos a ir para allá Antes de ir hacia el ermitaño Para allá lejos Vamos a ver Que quieren esta Que son estas dos misiones Antes de ir tan lejos Por si acaso Que capaz y todos Nos vuelven A mandar lejos Entonces si podemos Hacerlo de seguido Mejor Vale Vale El señor Tiene una Vamos allá Aquí puedo comprar ¿No? Si puedo comprar Oh Tanto con dinero de verdad Como con Oh 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 my gosh Me gusta Me gusta Vale Caro Vale Vale Bastante caro No os voy a mentir Pero bueno Hola Hola No 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 Para 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 Hola Alice Que bueno verte Que te trae por aquí Todo está muy bien El negocio ha mejorado Ahora que la gente puede venir aquí Fácilmente En realidad Ahora que lo pienso Hay algo que no está muy bien Desde que el bote se hundió No hemos podido disfrutar De todas las delicias de frutas del mar Te preguntas Por qué no las pescamos Desde la tierra En lugar de en bote Si Supongo que podría Especialmente Ya que hace muchísimo tiempo Perdón Que he podido ofrecerle a la familia Deliciosa comida marina Tenemos mucha suerte aquí en el casco sur La pesca es excelente Es el ambiente perfecto Para albergar una gran variedad De vida marina Y puedes pescar incluso pescados Cangrejos y ostras Justo aquí en la playa Oh Es que te veo venir Es que te veo venir Te veo venir De lejos A ver ¿En dónde? ¿Qué caja? Para empezar Eh 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 Hola Las cajas están por aquí Pero ¿Qué están dentro? ¿Están dentro? ¿Las cajas o qué? ¿No? Eh No entiendo nada No entiendo nada Ok ¿Tengo que subir más todavía? Es que el punto naranja está aquí Vale A ver Vamos a ver Vamos a A mirar bien Esas cajas de allí De allí ¿De dónde? ¿De allí? ¿De dónde? Guapi ¿Aquí arriba? ¿Las tienes aquí arriba? ¿Las tienes aquí o no? Eh No Aquí no ¿Dónde está? No me vaciles Tío, eh Te voy a pegar, eh Bueno Mientras vamos a mirar La otra misión Anda Porque Esto La otra misión ¿Quién la tiene? Eh ¿Dónde está la otra misión? La otra misión Tiene que estar por aquí ¿Y quién la tiene? Ah Es la de Sigri Quizás ¿O no? No Está por aquí Hola Eh Eh Aquí 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 ¿Vale? ¿Y tú eres? Así que Este es el Carcuchur El mar El viento Los caballos Mi hermana tenía razón Aquí se respira la tranquilidad ¿Dónde está mi budale? Soy el comandante Hu Shepard Del Cuerpo Militar de Sanidad Aunque ya estoy jubilado Eh Presente Eh Para lo que haga falta He dedicado toda mi vida A servir a los demás Montando hospitales De campaña Salvando vidas Eh Tenía un propósito real ¿Sabes? Después de mi lesión El ejército me consiguió un licenciamiento con honores Un pecho lleno de medallas Y una pierna nueva y reciente Pero mi cabeza no estaba bien Un terapeuta me recomendó un rancho para caballos terapéuticos No exageró ni un ápice cuando digo que esa experiencia me servió la vida Mi vida volvió a estar en orden y hasta me gradué en veterinaria Estaba listo para volver al ejército Madre mía Aunque cuando mi hermana me dijo que había un rancho abandonado en el casco sur Todo parecía encajar de repente Voy a construir un nuevo archivo de rancho Una de rescate Un lugar donde caballos y personas puedan venir a recuperarse Me parece genial Además aquí vive una sobrina mía Que aún no ha podido conocer ¿Te suena una tal Madison? Sí Vale Vale, vale, vale ¿La conoces? Entonces me imagino que también conocerás a mi hermana Olly Este es un lugar pequeño Así que supongo que se echará poco en conocer a todo el mundo Vale Lo bueno es que estos sitios desolados Con las misiones Los vamos reconstruyendo Y vamos haciendo como Como creando un pequeño pueblo Es genial Me gusta Holly va a llegar en cualquier momento Con el resto de su familia Supongo que ahora también son mi familia Me pone un poco nervioso conocer a tanta gente nueva a la vez Parece que tú ya conoces a todo ¿Podrías quedarte aquí hasta que esté más acostumbrado? Vale Vale, aquí viene la familia Sigrid Holly Madison Eric Y Jonah Eh, me lo sé Eso es Me alegro muchísimo volver a verte así Bueno, esto es casi una pieza ¡Guau! Es verdad Eres un ciborl Madison No seas maleducada con tu tío Pero sí tienes razón No has sido maleducada Además Le tengo cariño a mi piano nueva Me lleva a los mismos sitios Y ya no me tengo que preocupar De golpearme el dedo gordo del pie Ah, tiene una pierna así Bueno, no me ha fijado Eh, papá ¿Puedo tener piernas de robot yo también? Ya veremos, Madison Gracias por su servicio, comandante Shepard Eh, puedes escucharme Ahora somos familia Este es Jonas, mi padre Y este es Sigrid, mi madre Holly Nos ha dicho que te gustaría arreglar el viejo rancho de herradura Rota Estoy tan contento de ver que alguien se interesa por ese lugar Sobre todo si es de la familia Empezaba a temer que iba a tener que vendérselo a un sinvergüenza No al sinvergüenza en señor Campbell No ¿Quieres abrir una granja de sementales, Hawk? No, señora Por lo que he enterado, Jorvi ya tiene muchas Quiero crear un lugar donde los caballos y personas vengan a rehabilitarse Tanto un cuerpo como un alma Cuidados veterinarios, serapia Solo quiero que todos los caballos y las personas que los quieran Tengan una nueva oportunidad para vivir en paz y armonía Lo voy a llamar rancho de rescate Es un sueño precioso Cuenta con nosotras para todo lo que necesite Tío Hara, ¿te gustan los helados? Que si me gustan Madichon Si fuera por mí No comería otra cosa Guau, mamá ¿Podemos llamar al tío que haga la tienda de Leonardo? Porfa Tiene el mejor helado de todo el mundo Y seguro que todo el sistema solar Vamos a darle un poco de tiempo a tu tío Para que se instale Ahora que vamos a ser vecinos Podrás ver a Hook todas las veces que quieras Mamá Chaves y hermana Me gusta como suena Chequera roja Bienvenida a Charby Vale, bien Ya los has conocido a todos ¿Y bien? ¿Vale? Parecen buenas personas Muy agradables Genial Hemos subido de nivel Ahora somos nivel 8 He pensado de inspeccionar bien el viejo rancho de Raptura Rata Para averiguar que tenemos por aquí ¿Quieres acompañarme? Vale, bien Genial Vale Me gusta Me gusta Porque es De un sitio desolado Lo estamos haciendo Para que vengan turistas Hay tiendas Vale Esta es la casa de la rancho principal Esta mañana me tomé la libertad de meter mis cosas Hay un montón de polvo Y el tejado no parece especialmente fiable En caso de tormenta Pero este va a ser mi nuevo hogar Que guapo tío Vale, venga, venga Yo te ayudo, anda Vale, voy a tener que limpiar Todos estos compros de aquí seguro ¿No? Un cobertizo de gran tamaño Con mucho espacio Para guardar provisiones Voy a poner un tablón de tareas Aquí para llegar Un registro De todo lo que hay que hacer Me gusta, me gusta Porque vamos construyendo las cositas Una de las estaciones De cuidado es para grabar Y encargarse de los animales Las tuberías no funcionan Pero arreglarlo No debería llevar demasiado ¡Wow! Me encanta, me encanta Este portero ha tenido días mejores La puerta está destrozada Y no creo que esas rocas Sean buenas Para los señones Y los caballos Aunque seguro que va a ser Como el puente Que todos los días Voy a tener que venir ¿Verdad? Pero no siempre seré Star Rider ¿Y esto? Madre mía Va a montar aquí un negocio Que lo flipas El corazón de cualquier rancho El sabro Va a necesitar muchos trabajos Pero va a quedar fantástico Cuando terminemos Madre mía Madre mía Gracias por venir conmigo Alice Va a ser falta Todo un pueblo Para que rancho El rescate se haga realidad Pero con tu ayuda Al menos podremos empezar ¿Qué me dices? ¿Quieres ayudarme a cumplir con mi sueño? ¡Claro que sí, tío! Aunque ¿Te acuerdas del tablón de tareas Que te enseñé acerca del cobertizo? Cuando hicimos el recorrido Pues ya he probado una lista Con las tareas más urgente Más nos vale empezar ya Vale, que está allí Vale, venga Dime que sean misiones Que pueda ser Que pueda ser Venga, venga Vamos a construir O sea Ay, me encanta Por fin, por fin, por fin A ver si A ver si nos da tiempo Este es el tablón de tareas De rancho rescate Aquí podrás ver Todas las tareas De reconstrucción Que hay disponibles Tendrás que completarlas Todas para poder avanzar Con la historia Fase 1 Comienza Las reparaciones Vale ¿Y qué tengo que hacer? Y si yo hago esto ¿Qué pasa? Venga Vale Me lo marca En naranja Estupendo A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Primero tienes que bajarte Ah, mira Se ha bajado automáticamente Yo no he apretado nada Venga, venga, venga Venga, venga Fase 1 completada Ah, estupendo Venga, sigue, sigue, sigue Me encanta Listo Madre mía Lo he construido yo sola Madre mía El currículum más grande De todo el mundo Ni Conrad Ni Conrad Que seguro que tiene un currículum Más grande De todo el mundo Pues no Conrad Lo tengo yo Te aguantas Vale Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No me marca nada más? ¿Qué dices? Qué falso Allí, 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 allí Venga, 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 venga Me encanta, me encanta, me encanta Venga, 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 venga Hola Venga, construye, construye Estupendo Venga Limpiando el desastre Vale Madre mía Si que tengo yo que Vale, genial Hola Estupendo Me encanta Me encanta este rollito Vale De, de Guau No me lo esperaba Yo pensaba que iba a ser como el puente Que, que tenías que venir todos los días Y tal Pensaba que era eso, eh A lo mejor alguno de ellos era Sí, quizás Pero me gusta Estamos construyendo O sea, es brutal Estamos construyendo Una pequeña población Eh De un sitio desolado Brutal Me encanta, me encanta Me encanta Vale Estupendo y maravilloso Siguiente Genial Y uno más Listo, listo, listo Aquí tengo que hacer algo más Oye, oye Oye, oye No me cierres Vale Nada Eh Aquí no Eh ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Puntos naranja Por favor Aquí, aquí, aquí Me pone un punto naranja Por esta zona Allí, allí, allí Venga, venga, venga Vale, y allí también Me encanta Me está encantando En serio Venga Construye Venga Madre mía Puedo decir Que he construido yo Esto con mis propias manos Madre mía Vamos, vamos, vamos Estupendo Una última Una última Dios mío Que preciosidad Aquí es donde podemos bañarlos Que bonito Con la manguerita Y todo Que chulo Venga Siguiente Siguiente Venga Otra más Y lo bueno es que No tarda mucho En reparar, eh Sino la barra Se llena bastante rápido Y eso es súper genial Y aquí tenemos ¡Ay, mira qué bonito! Vale, esto me supongo Que será para limpiar Los cascos Y cosas de esas, eh Ya 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 lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Tototó Venga Vamos Por buen camino A decir Verdad Creía que no ibas a llevar Más tiempo Poner en marcha Rancho Rescate Pero gracias a tus esfuerzos Y a los del resto De los voluntarios Ya casi hemos acabado Es un vistazo A la lista de tablón Para averiguar La próxima tarea Venga 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 El caballo Vale, lo dejé ahí Porque obviamente Para reparar Nos pide que bajemos Del caballo Así que De momento No nos molesta Este tablón De tareas Vale, aquí podrás ver Las tareas Bien Venga Pum 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 Venga Que cositas Que cositas Márcamelas Márcamelas Vale ¿Puedo ir con el caballo? Para ir más rápido Por favor Dime que sí Vale Tengo que quitar cosas Vale Veo muchos números La verdad Pero bueno ¿Puedo quitarlos? No Tío Tengo que quitar Madre mía Para hacer esto Tengo que salir Del caballo Vale, no pasa nada Una Repara las vallas rotas Quita la vegetación Limpieza de escombros Limpieza de ramas Madre mía Esto Espera, espera, espera Espera, espera Dios mío Camina bien Por favor Madre mía Vale Genial Venga Siguiente Ok Pues bueno Gente Vamos a ir ya Dejándolo por aquí ¿Vale? Ya cuando Limpie Todos los escombros Seguiré grabando ¿Vale? Voy a seguir Grabando Pero Madre mía Madre mía Me encanta Tenemos misiones Nueva Eso es Genial Y la verdad Es que Me sorprende Esto ¿Vale? No me lo esperaba Absolutamente Para nada La verdad Es que Seguimos Descubriendo Cosas nuevas Y la verdad Es que Es super genial Vale Aquí podemos Reparar Vale Estupendo Y me sorprende Ahora Esto ¿Vale? Es decir El casco Ya decía yo Porque el casco Sur Era bastante Desolado Porque era Super desolado Es que no tenía Nada Y solo tenía Dos o tres Personas Pero ahora Gracias a esto No va a ser Tan desolado Porque vienen Turistas Está lo del Ferry ¡Ay! Que guapo Me encanta Dios mía Es brutal Es que Mirad lo que Estamos montando Es que es genial Me encanta Vale Me encanta Este mecanismo Esta idea Ha sido genial Y ya estamos Montando aquí Vamos Hemos montado Tiendas Hemos Estamos construyendo Aquí un centro De rehabilitación Pero en condiciones ¿Vale? De verdad Un centro Pero de los De verdad Porque Madre mía Estamos construyendo Aquí De todo Limpiando Limpiando Absolutamente Toda la zona O sea Una bestialidad La verdad Arreglando Todo el muro Me encanta La verdad Es que me encanta Así que Bueno gente Espero que hayáis Pasado un ratito Entretenido Y por supuesto Os invito a continuar Con esta aventura ¿Ok? Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye 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 bye